¡Bum! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño El que ve de zorino Y yo también ¡Apunten! La subred de Mario Ahora con fibra Un sorbito Una noticia Una noticia que siempre es noticia Porque este es... Todo es noticia Te explicas fenomenal Ya sabéis que yo estoy navegando por internet Cuando de repente ¡LORES! El asteroide Apophis se acercará tanto a la Tierra Que lo veremos a simple vista ¡Aaaaaaah! Y que no choque, cuidado Que como choque lo vamos a ver Pero bien visto Lo vamos a sentir Y adiós que me voy por otra vida Eso va a ser así Igual gracias a él es el fin de todos los males de la humanidad Bueno, de toda la humanidad Con todos sus bienes y con todos sus males Yo he encontrado por aquí esta noticia Y es que Apophis Pues claro, Apophis viene de Egipto De la mitología egipcia Y he buscado qué significa Apophis ¿Dónde? Pues en la fuente de todo conocimiento También llamada Wikipedia Una cocina Yo utilizo mucho el sarcasmo en todos los sitios Esto lo digo para cuando esté editando el vídeo en Youtube Que luego me encuentro algunos comentarios Es que... Una fina ironía Quizá no todo el mundo la entienda ¿Vale? Que yo no lo entiendo Apophis También Apep Representaba en la mitología egipcia Representaba en la mitología egipcia A las fuerzas maléficas Con J Maléficas que habitan el Duat Y a las tinieblas El Duat es el inframundo Me recuerda a mí mucho a las embrujadas Que estaba el inframundo y luego estaba el mundo normal Apophis era la encarnación del caos Así como la insurrección armada Era llamada despectivamente Nepay 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 Quitabicho El que es como una tripa intestinal O intestino delgado ¿Y qué va por las tripas? La mierda Una mierda Era una mierda la Apophis Para los egipcios La mierda de cul... Porque era una culebra Esta mierda ¿De dónde viene? Vamos a leer la parte de mitología Me gustaría poner una música como de misterio Ahí voy Era una serpiente gigantesca Inmortal Y poderosa Cuya función consistía en interrumpir El recorrido nocturno de la barca solar Conducida por... Así me peo yo Y defendida por... Uy Me ha dado set Para evitar que consiguiera alcanzar el nuevo día Para ello empleaba varios métodos Atacaba la barca directamente Y culebreaba para provocar bancos de arena Donde el navío encallara Todo ello tenía solo una finalidad Romper la maat El orden cósmico Apophis Representa el mal Con el que había que luchar para contenerlo Sin embargo Nunca sería aniquilada Solo era dañada o sometida Ya que de otro modo El ciclo solar No podría llevarse a cabo diariamente Y el mundo Perecería Para los antiguos egipcios Era necesario que existiese el concepto del mal Para que el bien fuera posible El yin y el yang Vamos esto está claramente Los egipcios creían que Cuando el cielo se teñía de rojo Era a causa de las heridas provocadas A Apophis También Interpretaron que los eclipses Eran obra suya En la lucha En la dual Que maravilla A mi me gusta mucho por lo menos Ya nos hemos enterado de quien es Apophis Que es una culebra La tripa intestinal Esa de los egipcios Que era una mierda Una mierda Ahora El asteroide ¿Le han puesto ese nombre? Iba a pasar muy cerquina Dice por aquí Es un nombre inquietante Para ponerle a un asteroide Pero lo cierto es que Durante unos años Llegó a tener casi un 3% De probabilidades De chocar contra la tierra Y ya Eso es bastante alto Y en su próximo paso Podremos verlo A simple vista A ver Apophis Es un asteroide Atón Toma ya Otro término Lo estaba yo buscando Los atones No los atunes Cuidado Es otra cosa Eso es muy bonito Claro Bonitos atún No para No para No para No para No para No para ¿Qué es un asteroide atón? Pues cualquiera de los asteroides Con una órbita Cuyo semieje mayor Sea Menor Que el de la tierra Lo de atón Se le puso a un asteroide Atón Que fue descubierto En el año 1976 Por Eleanor Francis Hallen Y a raíz de ese asteroide Se creó la categoría De los asteroides atones Y entonces Apophis Es un salétile Un asteroide atón Asteroide atón Asteroide atón Asteroide atón Le vamos a cantar eso Si choca contra la tierra Pues muy bien Pues eso De todas estas cosas Me estoy enterando yo hoy ¿Sabes? Muy oculta, muy lista Muy instruida, muy leída Está catalogado como objeto próximo a la tierra Mide 340 metros de diámetro Y cruza la órbita de la tierra Dos veces al año Y no nos damos cuenta Pero solo pasa cerca Cada ciertos años Ya va tocando Claro A lo mejor la tierra está En una punta de la órbita Y por donde tiene que pasar Próximamente Bueno, o dentro de seis meses La tierra Por ahí que pasa el atón Este, el Apophis Pasa el Apophis por allí Cruza la pasarela Pero la tierra no está ahí Claro, hasta que coincidan Entonces ya Ay, ay Por Dios La última vez fue en el año 2021 Y la próxima lo hará el 13 de abril de 2029 Se convertirá en el asteroide de su tamaño Que más cerca pasará de la tierra Desde que los astrónomos lo rastrean En 2029 El 13 de abril Podría haber pasado el 20 20 de abril de 2029 Hubiéramos cantado también esa canción Un asteroide muy musical Le estoy sacando muchas canciones Los atón son los más malos de todos Son los que no son ni Intel ni Xeon Y ella se parte el culo Uy, anda Que no vendieron procesadores atón de eso En los mini peces chiquininos Que venían con un giga de RAM O sea, no Luego lo ibas a actualizar Ponle el Windows 10 ¿Qué es Windows 10, muchachos? Tú le tienes que poner un pupi Linux Y se arrastra En el 2029 Cumpliré 38 Marichoso Si te deja el Apophis El asteroide Apophis Viaja a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora Con un tamaño de 340 metros de diámetro Si impacta en una ciudad La destruiría por completo Provocando millones de muertes Y luego la onda expansiva Porque es que son 340 metros De asteroides Un bumperino El problema de Apophis Es que pasa tan cerca de la Tierra Que la gravedad de nuestro planeta Lo atrae ligeramente Alterando su órbita Y churri Le dice la Tierra Y el Apophis pasa de largo Pero se queda mirandino ahí Como Uy, mira que macho hino La Tierra Pa' la próxima ¡Pum! ¡Epa! Es que estas relaciones amorosas cósmicas No son buenas A nosotros Que luego tenemos que sufrir Las consecuencias Terribles Apocalípticos En 2004 Algunos astrónomos Calcularon que la probabilidad De impactar contra la Tierra En el año 2029 Era de un 2,70% Que es un porcentaje altísimo Una posibilidad De 1 Entre 33 En 2006 Se llevaron a cabo Cálculos más precisos Y se descartó Un impacto En 2029 Pero se calculó Que en 2036 Las posibilidades Serían de 1 Entre 45.000 Entonces estamos mejor, ¿no? Tras su nuevo paso En 2013 En donde la NASA Analizó su órbita a fondo Descartó que impacte Contra la Tierra En 2029 Y en 2036 Respiramos Más tranquilos Respira hondo En 2068 Será de 1 Entre 150.000 Vamos Que cada vez se va alejando más El 13 de abril De 2029 Se aproximará A la Tierra Más cerca que nunca Solo a 32.000 Kilómetros Es solo 3 veces más Que el diámetro De la Tierra Y 10 veces menos Que la distancia A la Luna Además Hay por aquí Un videito Que lo vamos a ver ahora La Tierra Todos los satélites Que ha lanzado El Elon Musk Todo el cielo Lo tiene Lleno de basura espacial Cerda Mira, aquí viene La Apophis 99942 Ese es el código postal Apophis ¿Ve? Mira que cerquina pasa Se podía llevar Los satélites Del Elon Musk Un poco así Un cimbombazo Que le da alguno ¿No? ¡Bum! ¡Hala! Y pasa de lejos Como vemos Pasa más cerca Que algunos satélites Pese a esa distancia De 32.000 kilómetros Es tan grande Que podrá verse A simple vista Sin telescopios Ni prismáticos Hay tantos asteroides Gigantes que cruzan La órbita de la Tierra Y cambian tan a menudo De órbita Por la atracción De las lunas Los planetas Y el sol Que los científicos Tienen que recalcular A menudo Sus posibilidades De colisión Vivimos en un incertidumbre Con el Apophis Ya parece ser Que se van descartando Cada vez se va alejando más El punto crítico Va a ser el año 2029 Que pasa muy cerca Pero luego ya Poquito a poco Se van reduciendo Las posibilidades de impacto De momento Este asteroide El Apophis Es poco probable Que acabe impactando Contra la Tierra Al menos Los próximos 100 años Mientras viva Yo creo que no No lo voy a ver Pero nunca hay que fiarse De una serpiente Inmortal y maligna Que quiere comerse el sol Y sembrar el caos En el universo ¿Esta es la historia? ¿Qué te parece? ¿Va a meter el cimbombazo O no va a meter el cimbombazo? No, yo creo que no Nos vamos a librar Yo por lo menos Por los pelos Chacha Que ya se acaba el vídeo ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario Que yo me quiero enterar ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho Si dejas un like Comenta Te suscribes Y toda la pesca Morena Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!